El descalabro ante Cruz Azul de la jornada 15 fue solo un momento de distracción junto a malas decisiones arbitrales, pero no serán la constante en lo que resta del torneo, así lo manifestó el técnico del Guadalajara Matías Almeida, que además mencionó que el rebaño está a solo tres puntos del actual líder de la competencia, los cholos de Tijuana, por lo que aún hay esperanzas de poder mejorar su posición en la tabla general. Sobre el tema de las lesiones que ha perjudicado en últimas fechas a los rojiblancos, Almeida dejó en claro que tiene el suficiente plantel para poder enfrentar los partidos restantes del torneo y esperar la mejoría de los elementos. Por su parte, la directiva de Chivas confirmó un par de partidos amistosos en la Unión Americana para el mes de julio, una vez culminado el campeonato, y serán ante el Santos el domingo 2 de julio en la ciudad de Dallas, mientras que el 5 del mismo mes se medrían al Atlas en San Antonio, Texas.